...hay un premio para ellas, así es. La sortija del lado patrimonio ha venido con una adicional, otro adicto de oro de 24 kilómetros, y usted puede ser la fortunada. Las chicas solteras por favor alciendo porque aquí en esta copa hay una sortija de oro. Adelante las chicas solteras. Muy bien. Listo. Ahora sí. Al centro, llame Marge, quédense a Megaya, vamos al centro, al centro, vamos, vamos. Ahí estamos. Chicas, chicas, acá, no va a leer, no va a leer, no va a leer, al centro, Rosita, al centro, al centro. Lo han hecho valería, Ana, Elena, Rosana, y sí, y sí, Adriánita, Uy, Angélica, que es la segunda, Elena, Judith, sensibela. Listo, al centro, chicas, al centro, al centro, al centro. Ahí está, a la cuente de este, ¿ya? Falta, falta, a ver, a ver, falta, chico, damos, solteras. A ver, ¿quién son los novios? Son todos los valientes. Giselle, Giselle, a la cuente de esa, todavía no jale. Giselle, Giselle, un instrumental, por favor. Ahí está. Ahí está, entre paz. Unita, en cada, a espacio. A la una, a las dos, y a las tres. ¿Quién será la Fortunada? ¿Quién será la Fortunada? Uy, uy, ¿dónde está? Ahí está. ¡Voy a ver los aplausos a las palmas! ¡Claudia! No, chocata. Dios mío. Uy, el inventario. ¡Ah, Dios mío! ¡Qué bien, Dios mío! Te van a quitar gente para el patrimonio, ¿verdad? Tenemos trabajo bastante, yo, para tuve de aquí. Gracias a todos, caray. Claudio, te cajó a la cabeza. ¡Felicidades! ¡El aplauso, el aplauso! ¡Eso! Y ahora sí, para finalizar, fotografías familiares. Invitamos a los dobles, por favor, que ya es mujer para la fotografía del recuerdo. ¡Adelante!